¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida, qué felicidad tenerte aquí, qué tal. Un poco latinoamericano. Me encantaba de estar contigo, por lo simpática que eres. Gracias, mi amor. Eso de que te cambiaron el nombre de María de los Ángeles a Rocío Durcal, ¿por qué? Porque era costumbre, yo creo, en esa época nos cambiaban el nombre, la gente que descubrían y todo eso, solían cambiarnos el nombre. El miedo, de todas formas, es demasiado largo, porque si me llaman María de los Ángeles de las Heras, entonces, menos mal que Rocío era porque cantaba bastante flamenco, aunque soy de Madrid, y Durcal, cerré un día los ojos en un atlas y salió Durcal, que es un pueblito de Granada, de mi tierra, de la parte de Andalucía. Ah, sí, fue escogido así, a dedo. A dedo, con los ojos cerrados. Ahí tengo una calle con mi nombre, que se llama Durcal, en Durcal, es un pueblito muy divino, al lado de Granada, y también tengo, soy hija adoptiva de Durcal. Bueno, ¿y no van a estar orgullosos? Pues están muy orgullosos los de allá. ¿Tu incursión en las películas fue definitivamente en México, no es cierto? No, en España es donde yo empecé a hacer, pues al que empecé cantando, se hacían las películas cantando, ¿no? Exceptuando Marionela, que no tenía nada que ver musicalmente, era de Benito Pérez Galdós, y era como un reto para mí, no cantar en las películas y poder interpretar como actriz, ¿no? ¿Dramática? Dramática, pues fue muy importante, me dio un premio de interpretación del Círculo de Bellas Artes. ¿Te gustaba actuar? Muchísimo. Y me ayudó mucho también eso y también el teatro, para luego a la hora de cantar, ¿sabes? El poder interpretar las canciones. Como eres en mi vida, mañana serás de mi muerte, tú vas a ser el culpable de que yo muera de amor y con todo... A partir de los 17 años, cuando yo crucé el charco con mi padre, y es la primera vez que fui a México, era con esa edad. Luego ya no he parado desde los 17 hasta ahorita. En México te quisieron mucho, incluso hiciste canciones de Juan Gabriel, cantando... Ya eso fue otra etapa de mi carrera, después de las películas, y eso, bueno, yo con mi esposo, que también sabes que es compositor y cantante de... ¿Junior? Junior, Antonio, pues estaba yo trabajando en México, haciendo un show los dos juntos, tipo unisex. Pero lo que pasa es que no gustó mucho, porque yo nos adelantamos un poquito a la época, a la época justa. Pero eso me dio oportunidad, ya que estábamos juntos trabajando ahí, me dio oportunidad de que Juan Gabriel, en una comida que nos dio la Casa Discográfica, para conocernos los de la misma compañía, pues me dio una cinta, un cassette con canciones del primer LP que hice de Rancheras. Me daba miedo porque no había hecho nunca folclor mexicano. ¿Y cómo son los mexicanos que son? Pero fue un acierto tremendo, un acierto tremendo, sí me atreví, porque creo que en la vida él no se tiene y se busca el sí también. Y bueno, de ayuda, por supuesto, y de mano de Juan Gabriel y del maestro Jesús Rodríguez de Ijar, que siempre pues... Yo decía, ay maestro, maestro, no sé, vaya usted, ¿cuándo entro, cuánto salgo con el guitarrón? Hasta que aprendí un poco más. Bueno, la prueba evidente es que, pues he ido mejorando según he ido cantando a las rancheras, un poquito, he ido aprendiendo. ¿Te gustó mucho interpretar rancheras? Mucho, me gusta mucho, me va mucho a mi forma de cantar, aparte de la voz que pueda tener, ¿no? A mí me gusta interpretar las canciones, me gusta darles fuerza también. Me encanta, no es una ranchera, no es una ranchera. Ah, sí, voy a cantarte una ranchera ahora, qué loca. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio de ti. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo de ahí. ¿Cómo has hecho durante tus años de carrera para tener tiempo entre tantos compromisos para estar con tu familia? Para poder criarlos, para poder disfrutarlos. Yo creo que separando, no sé si, creo que sí lo hemos logrado, pero separando las cosas. El trabajo que es separarle de lo que es la casa y los hijos de lo que es el irte a cantar. Y, ¿sabes? Lo de hacer televisión con lo de si hay que arreglar algo. O sea, aquí sí sé que uno lo que tiene que hacer un poquito es organizarse y equilibrar un poquito las cosas, ¿no? Y cuando tienes que estar con los niños o pues atenderles, porque los críos, aunque crecen, necesitan también diálogos. Necesitan hablar con su madre y con su padre y preguntarles cosas, porque si no, no es justo, ¿no? Y incluso aunque a ellos les gusta hablar del colegio, de las profesoras, de la que le cae bien, de la que le cae mal, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que con un poquito de organización se consigue. Todos se preguntarán, ¿a qué le teme Rocío Duque? ¿Te vas a reír? No. De repente. Lo único que me da miedo en la vida es la tormenta. ¿Las tormentas? Pero aquí en Miami... Pues por eso, ayer ya escuché un par de ruidos así de, ¡ay, Dios mío! Me meto debajo de la cama. Porque yo no sé por qué es, pero creo que desde pequeña me dan mucho miedo las tormentas. Y te doy mi palabra, fruta de honor, que de lo demás no tengo miedo. Creo que las cosas todas se pueden arreglar. La oscuridad no me da miedo, no me da miedo el trabajo, no me da miedo el hablar, no me da miedo el tenerme que enfrentar a las cosas de la vida. No me da miedo ser, no me da miedo ser madre, no soy miedosa. Nada más que la tormenta sí... La tormenta... Es la única que la tengo ahí un poquito, que me caches en la mar, no he podido yo superar eso del miedo de la tormenta. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú...